donde se procesó a acusadas de brujería a casi dos centenares de personas, la mayoría de ellas mujeres, y 18 de ellas fueron condenadas a muerte. Sobre las causas de este estallido alucinante de histeria colectiva y delirio religioso, se han formulado numerosas hipótesis, desde el enfrentamiento de dos familias rivales, los Pullman y los Porter, hasta la intoxicación colectiva debida a la ingesta de pan de centeno infectado de cornosuelo, que posee propiedades lisérgicas. Lo que convierte a este episodio en algo extremadamente dramático es que las primeras imputadas, que luego fueron las principales acusadoras del resto de los procesados, fueron un grupo de niñas de corta edad, manipuladas por clérigos fanáticos, y que la espiral de histeria se expandió entre la población como un reguero de pólvora. En 1953, el dramaturgo Arthur Miller, el célebre autor de Muerte de un viajante, escribió un drama basado en esta historia titulado El Crisol, en el que sutilmente se extrapolan los hechos históricos de la realidad política estadounidense de su tiempo, la llamada Casa de Brujas, desatada por el senador McCarthy y su Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso, del que fue víctima el propio Arthur Miller, citado por el Comité tras la denuncia del criptocomunismo formulada contra él por el director de cine Elia Kazan. Cuando en 1999, Elia Kazan recibió un Oscar honorífico por el conjunto de su carrera, un grupo nutrido de cineastas permaneció sentado y en silencio, en un mudo pero significativo reproche al pasado delator del director. Una profunda relación con muchos de los principales escritores de las primeras generaciones estadounidenses, como es el caso de Natalie Hathroom y también de Herman Melville y Walt Whitman, tienen las obras de dos destacados filósofos y pensadores, Ralph Waldo Emerson y Henry David Thurior, principales representantes de la corriente del trascendentalismo. Ambos, junto a Margaret Fuller, crearon una comunidad de filósofos y pensadores en Concord, Massachusetts, cuya finalidad era proponer una reforma social de carácter utópico, y a ella permaneció también Hathroom, aunque la abandonó poco después junto con Thuriel. La doctrina de Emerson gira en torno de la autoconfianza y el cultivo del yo, y esa es la causa principal de su afinidad con los poetas Walt Whitman y Emily Dickinson. Sus ensayos más celebrados fueron naturaleza, el humanismo americano y confianza en uno mismo, y por su parte, Thuriel fue un idealista profundamente identificado con la naturaleza y su pensamiento parte del rechazo de una sociedad organizada que somete al individuo a necesidades de dependencias que le atenazan. Su obra maestra fue Walden o la vida en los bosques. Esto fue todo por el día de hoy aquí en Crónica Lunares. Espero que sigan nuestras recomendaciones de lectura, si es que alguno ya leyó también la letra escarlata. Me gustaría mucho que nos dejaran sus comentarios en las diferentes plataformas donde nos pueden encontrar, donde nos pueden dejar esos comentarios. Y pues nada, vamos a terminar nuestro programa mandándoles un abrazo también a las personas de Guatemala, del departamento de Guatemala y también allá en Jalapa, igual en Guatemala. No crean que en Jalapa, Veracruz, acá en México. Que también les mando un abrazo a la gente de Jalapa, Veracruz, que nos escuchan también. Pero en esta ocasión muy especial un abrazo a Jalapa en el departamento de Jalapa, allá en Guatemala y en el departamento de Guatemala. Guatemala, Guatemala y Jalapa. Yo soy Irving Zun, esto es Crónica Lunares. Les agradezco mucho el tiempo que se toman por estar con nosotros y recuerden que a continuación tenemos nuestra parte de Pedro Páramo. Nuestra parte número 41 porque la hemos seccionado y pues ya vamos en 41. Si tú quieres escuchar las anteriores, recuerda que las tenemos en fracciones, tanto en los programas de los lunes, de Luna Edades, como en secciones especiales que también se publican en lunes, en secciones individuales que se publican los lunes. Y pues nada, les agradezco mucho el tiempo por estar y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ah, y recuerden que la próxima semana hablaremos de Madame Bovary. Muchísimas gracias por estar. El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en el que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en el que murió Miguel Páramo. Recorrió las calles solitarias de Comala, espantando con sus pasos a los perros que husmeaban en las basuras. Llegó hasta el río y ahí se entretuvo mirando en los remazos el reflejo de las estrellas que se estaban cayendo del cielo. Duró varias horas luchando con sus pensamientos, tirándolos al agua negra del río. El asunto comenzó. Pensó. Cuando Pedro Páramo, de cosa baja que era, se alzó a mayor. Fue creciendo como una mala hierba. Lo malo de esto es que todo lo obtuvo de mí. Me acuso, padre, que ayer dormí con Pedro Páramo. Me acuso, padre, que tuve un hijo con Pedro Páramo. De que le presté a mi hija a Pedro Páramo. Siempre esperé que él viniera a acusarse de algo, pero nunca lo hizo. Y después estiró los brazos de su maldad con ese hijo que tuvo, al que le reconoció. Solo Dios sabe por qué. Lo que sí sé es que yo puse en sus manos ese instrumento. Tenía muy presente el día que se lo habían llevado apenas nacido. Le había dicho. Don Pedro, la mamá murió al alumbrarlo. Dijo que era de usted. Aquí lo tiene. Y él ni lo dudó. Solamente le dijo. ¿Por qué no se queda con él, padre? Hágalo cura. Con la sangre que lleva adentro, no quiero tener esa responsabilidad. ¿De verdad usted cree que tengo mala sangre? Realmente sí, don Pedro. Le probaré que eso no es cierto. Déjelo aquí. Sobra a quien se encargue de cuidarlo. En eso pensé precisamente. Al menos con usted no le faltará el sustento. El muchachito se retorcía, pequeño como era, como una víbora. Damiana, encárgate de esa cosa. Es mi hijo. Después había abierto la botella. Por la difunta y por usted beberé ese trago. ¿Y por él? Por él también. ¿Por qué no? Llenó otra copa más y los dos bebieron por el porvenir de aquella criatura. Así fue. Comenzaron a pasar las carreras rumbo a la media luna. Él se agachó, escondiéndose en el galapo que bordeaba el río. ¿De quién te escondes? Se preguntó a sí mismo. ¡Adiós, padre! Oyó que le decían. Se alzó de la tierra y contestó. ¡Adiós! ¡Que el Señor te bendiga! Estaban apagándose las luces del pueblo. El río llenó su agua de colores luminosos. ¡Padre! ¿Ya dieron el alba? Preguntó otro de los carreteros. ¡Debe ser mucho después del alba! Respondió él. Y caminó en sentido contrario al de ellos, con intenciones de no detenerse. ¿A dónde tan temprano, padre? ¿Dónde está el moribundo, padre? ¿Ha muerto alguien en Contla, padre? Hubiera querido responderles. Yo, yo soy el que muerto. Pero se conformó con sonreír. Al salir del pueblo, precipitó sus pasos. Regresó entrada la mañana. ¿Dónde estuvo usted, tío? Le preguntó Ana a su sobrina. Vinieron muchas mujeres a buscarlo. Querían confesarse por ser mañana viernes primero. ¡Que regresen a la noche! Se quedó un rato quieto, sentado en una banca del pasillo lleno de fatiga. ¡Qué fresco está el aire, ¿no, Ana? ¡Hace calor, tío! Yo no lo siento. No quería pensar para nada que había estado en Contla, donde hizo confesión general con el señor cura, y que éste, a pesar de sus ruegos, le había negado la absolución. Este hombre de quien no quieres mencionar su nombre, ha despedazado tu iglesia, y tú se lo has consentido. ¿Qué se puede esperar de ti, Padre? ¿Qué has hecho de la fuerza de Dios? Quiero convencerme de que eres bueno y de que ahí recibes la estimación de todos. Pero no basta con ser bueno. El pecado no es bueno. Y para acabar con él, hay que ser duro y despiadado. Quiero creer que todos siguen siendo creyentes, pero no eres tú quien mantiene la fe. Lo hacen por superstición y por miedo. Quiero aún más estar contigo en la pobreza, en el que vives, y en el trabajo y los cuidados que libras todos los días en tu cumplimiento. Sé lo difícil que es nuestra tarea en nuestros pobres pueblos donde nos tienen relegados, pero eso mismo me da el derecho a decirte que no hay que entregar servicio a unos cuantos, que te darán un poco a cambio de tu alma y con tu alma en menos de ellos. ¿Qué podrás hacer para ser mejor que aquellos que son mejores que tú? No, Padre. Mis manos no son lo suficientemente limpias para darte la absolución. Tendrás que buscar en otro lugar. ¿Qué quiere usted decir, Señor Cura? ¿Que tengo que ir a buscar la confesión a otra parte? Tienes que ir. No puedes seguir consagrando a los demás si tú mismo estás en pecado. ¿Y si suspenden mis ministerios? No creo que lo hagan, aunque tal vez lo merezcas. Quedará a juicio de ellos. ¿No podrá usted provisionalmente, digamos? Necesito dar los santos óleos, la comunión. Mueren tantos en mi pueblo, Señor Cura. Padre, deja que a los muertos los juzgue Dios. ¿Entonces no? Y el señor Cura, de Contla, había dicho que no. Después pasearon los dos por los corredores del curato, sombreados de azaleas. Se sentaron bajo una enramada donde maduraban las uvas. Son ácidas, padre, se adelantó a decir el señor Cura, a la pregunta que le iba a hacer. Vivimos en una tierra en la que todo se da gracias a la providencia, pero todo se da con acidez. Estamos condenados a eso. Tiene usted razón, Señor Cura. Allá en Comala he intentado sembrar uvas. No se dan. Solo crecen arrayanes y naranjos agrios y arrayanes agrios. A mí se me ha olvidado el sabor de las cosas dulces. ¿Recuerda usted las guayabas de China que teníamos en el seminario? ¿Los duraznos, las mandarinas, aquellas que con solo apretarlas soltaban la cáscara? Yo traje aquí algunas semillas. Pocas. Apenas una bolsita. Después, pensé que hubiera sido mejor dejarlas allá donde maduraran, ya que aquí las traje a morir. Y sin embargo, padre, dicen que las tierras de Comala son buenas. Es lástima que estén en manos de un solo hombre. Es Pedro Páramo aún el dueño, ¿no? ¿Así es la voluntad de Dios? No creo que en este caso intervenga la voluntad de Dios. ¿No lo crees tú así, padre? A veces lo he dudado, pero ahí lo reconocen. ¿Y entre esos estás tú? Yo soy un pobre hombre dispuesto a humillarse mientras sienta el impulso de hacerlo. Luego, se habían despedido. Él, tomándole las manos y besándoselas. Con todo, ahora y aquí, vuelto a la realidad, no quería volver a pensar más que en esa mañana de Contla. Ana, se levantó y se fue hacia la puerta. ¿A dónde va usted, tío? ¿Su sobrina Ana? Siempre presente, siempre junto a él, como si buscara su sombra para defenderse de la vida. Voy un rato a caminar, Ana, a ver si así reviento. ¿Se siente mal? Mal no, Ana. Malo. Un hombre malo. Eso siento que soy. Fue hasta la media luna y dio el pésame a Pedro Páramo. Volvió a oír las disculpas por las inculpaciones que le habían hecho a su hijo. Lo dejó hablar. Al fin ya nada tenía importancia. En cambio, rechazó la invitación de comer con él. No puedo, don Pedro. Tengo que estar temprano en la iglesia porque me espera un montón de mujeres junto al confesionario. Otra vez será. Se vino al paso y cuando atardecía entró directamente en la iglesia y cuando atrasó directamente en la iglesia. Bueno, Gracias por ver el video